El éxito no se mire como uno me gustó, sino para dificultar que uno logra el camino. Buen día, compañeros, maestros y mi amado del cuidado. Mi nombre es Ariadna, representando el quinto grado B, con el tema Panamá, el país que yo quiero construir. Serán los 100 años del canal de todos. Es a través de una de las maravillas del mundo. Casi dos siglos después de que los españoles desistieran de construir un canal entre los océanos Atlántico y Pacífico. Los franceses inician. Emocionados del ingeniero francés que acaba de construir el canal entre el Mar Rojo y el Mar Mediterráneo. Pese a los practicos del trabajo, la dureza de las obras hacía que muchos desestieran. 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 No hubo muchas condiciones de salud. Lo que afectaron a los trabajadores con enfermedades tropicales, como la fiebre amarilla y la fiebre malaria. El tratado de Jaibuna y Mar Mediterráneo, los Estados Unidos tuvieron la responsabilidad de dicha obra. En 1914, el canal se inicia con la travesía de la primera nave, el vapor a Gol. El canal de Panamá también es conocido por todos como puente del mundo, corazón del universo. Los panameños tienen mucha necesidad porque tienen la mayor edad económica del país. En mi opinión personal, no cabe la menor duda que es esta la ruta preferida y de suma importancia, pues habrá tiempo y energía. Compañeros, sigamos estudiando para seguir manejando el canal y siendo como Panameños, como dice nuestro escudo. Promote y beneficios. Muchas gracias.